¿Qué es lo que más te gusta de la televisión? Las películas, los concursos, los dibujos animados, las retransmisiones deportivas... Si quieres seguir disfrutando de tus programas favoritos y mucho más... Si te divierte la televisión, tienes que cambiar a TDT, la televisión digital terrestre. El futuro ya está aquí. El 30 de junio de 2009, 56 municipios de la zona norte de la Comunidad de Madrid se verán afectados por el apagón analógico. Los 123 municipios restantes lo harán el 3 de abril de 2010. Debemos estar preparados porque el cambio está a punto de llegar. Y para que todo resulte más fácil, el Gobierno de tu comunidad, en el marco del Plan Avanza 2, ha invertido más de 6 millones de euros en ayudas para la adaptación de antenas y la extensión de la señal digital. Con esta gran inversión, más del 99% de la población se beneficiará de nuestro servicio. Podrás elegir entre una creciente oferta de canales, muchos más que ahora. Tendrás una información más completa y más plural. Recibirás una mayor calidad de imagen y sonido. Y tendrás acceso a nuevas tecnologías. Tu televisor se convertirá en un medio multimedia e interactivo. ¿Qué hay que hacer para disfrutar de todas estas ventajas? Un técnico debe sustituir los módulos analógicos por los digitales y orientar la antena correctamente, asegurando así una perfecta recepción de la señal digital. Pero si vives en una vivienda o unifamiliar, solo bastará con orientar la antena. ¿Y dentro de casa? ¿Hay que hacer algún cambio? Si tu televisor dispone de TDT integrada, ya está preparado para recibir la señal digital. No tendrás que hacer nada más. Y si no tiene TDT integrada, no te preocupes, solo necesitas un sencillo adaptador. Lo encontrarás en el mercado a precios muy asequibles y es muy fácil de conectar. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para que la televisión digital terrestre llegue a todos los ciudadanos. Ahora, todo depende de ti. Cambia a Televisión Digital Terrestre. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Cambia a Televisión Digital Terrestre.